Vale mucho que ellos poblados, como en la gran nube, porque han logrado sincronizar varias culturas, y solo un legado de sus accesos, damas y caballeros, porque mi corazón salta de alegría, porque manejamos y saltamos de emoción, porque estamos orgullosos de nuestras raíces, porque trascendemos en la historia, y porque los luces del olímpico nos protegen. Señoras y señores, señoras y señores, llegan con series, los chilenos, todo el mundo a bailar, con despecho de esa plaza, jóvenes, porque todos somos chilenos, 0, 5, 4, 3, 2, 1, que empiece la fiesta, fiesta. Señoras y señores, vamos al centro de la pista. Señoras y señores, caras y señores, y señores. Señoras y señores, 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 señores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.